En ocasión de conmemorarse este año, el Bicentenario del Natalicio del Padre de la Patria llegaron hasta la de Majagua, museólogos, especialistas, directivos y cuadros reservas de patrimonio en las provincias de Granma y Santiago de Cuba. Allí firmaron su Código de Ética y reafirmaron compromisos con la cultura, la historia y la salvaguarda de nuestros más genuinos rasgos de cubanidad. No encontramos mejor momento que este febrero, que va a ser histórico en nuestra patria para esta generación y las futuras generaciones, hacer coincidir nuestro compromiso como cuadro, nuestro compromiso con los próceres de nuestra independencia y nuestro compromiso con la Constitución y el futuro de Cuba. Siempre hay que, desde nuestra tinchera, que en este caso es el museo, defender la patria y venir aquí es como que ratificar el compromiso que tenemos en ese sentido. Todos los honores para el Padre de la Patria, que nos enseñó lo que es la dignidad, lo que es el amor por la patria, lo que es el ser un buen revolucionario, un buen cubano. Quienes guían el rumbo del quehacer patrimonial santiaguero recorrieron en Granma el Museo de la Acera, único de su tipo en el país, con una rica colección de piezas elaboradas en policromía por artesanos autodidactas del territorio, la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes y otros sitios relacionados con la impronta del padre fundador de la nación. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.